Hoy en un video muy especial de Amor Freaky, descubriremos las razones por las cuales el Spider-Man más fibroso merece revivir, cuáles podrían ser sus posibles tramas y su posible final, así es, la mitad del video será hacer tremendos fanfic y gead canon. La primera cosa que pensamos todos cuando vimos X-Men 97, tremenda serie, fue que estaban todas las cartas para el regreso de Peter Parker, ya que los más ancestrales de la serie antigua recordarán que ambos shows pertenecen al mismo universo. Con el primer episodio en conjunto, siendo cuando el Pedro empieza a transformarse en una araña mutante real, bien fea, bien fedrica, y va con los hombres X a ver si se consigue una cura. Cuando la serie de los X-Men se hizo extremadamente popular, nuestras esperanzas aumentaron a niveles multiversales. Por fin nuestras plegarias fueron confirmadas, cuando literalmente aparecieron los personajes de Spider-Man 90 durante la serie. Todos estábamos felices, hasta que apareció la noticia de que al menos por ahora Spider-Man 97 no podría existir, por el simple hecho que ya está en producción la serie ZZZZ del Spider-Man de Tom Holland, por lo que ambas historias no podrían coexistir de momento, ya que confundiría a la audiencia. Así que la única solución es que nadie vea esa nueva serie para que sea cancelada rápidamente. No me importan los trabajadores o creadores llenos de sueños, esa serie debe ser eliminada en la primera temporada. No, era broma, era broma. Además existe otra opción, que demostraré en este video, ya que desde la existencia de Spider-Man Into the Spider-Verse, el multiverso arácnido está muy de moda, por lo cual ambas series podrían convivir sin ningún problema, pudiéndose conectar e intercambiar cameos entre sí durante las temporadas, haciéndose promoción la una a la otra y la otra a la una. Y lo del Spider-Verse no sería algo sacado del asterisco, ya que recordemos que la saga final de Spider-Man 90 trata precisamente de aquello, como el Pedro Primigenio, es entrenado para evitar un desastre universal causado por el mismo, o más bien su yo malvado, haciendo equipo con sus otros yo, de otros universos, básicamente el meme. Por lo cual el multiverso está ya escrito, y ya que probamos científicamente que ambas series pueden coexistir, me he autodejado en bandeja el segundo punto de este video. ¿Cuáles son las posibles tramas que podría tener esta telaraña? Pues con el multiverso activo ya tienen como para tres, sin embargo eso es demasiado vago, vayamos desgranando de a poco esta tela de araña. Para refrescarles la memoria, luego de que Peter salvará a Peter, volviéndolo bonachón, con un cabello del tío Ben, tremendo deus ex machina, Spider-Man se fue visitando los multiversos hasta encontrarse al mismísimo Stan Lee. En los minutos finales, Madame Webb, la verdadera, le dice a Spider-Man, que la verdadera Mary Jane está perdida en uno de los tantos multiversos, terminando con ese tremendísimo final, más abierto que la capa de ozono, aunque ahora ya no se puede hacer tanto ese chiste. Muchas gracias humanidad. Esto le daría una verdadera motivación a Peter para buscar a su amada, y no pasear por el multiverso solo porque sí. Creo que aquí la serie podría tomar un tinte a los Samurai Jack, el Pedro va viajando de un multiverso a otro, donde tiene que ayudar a dicha dimensión a resolver su problema, para que al final descubra que su princesa está en otro castillo. Luego de años de búsqueda, por fin se encontraría con ella, y se daría cuenta que se ha vuelto malvada, ganando un poder cósmico, producto de su exposición al Spider-Verse, convirtiéndose en la jefa final de la temporada. Podrá parecer una idea bien loca, pero es exactamente lo que hicieron con los X-Men, Jean Grey y la reina duende. De hecho lo primero que pensé cuando vi esa escena fue, ¡Eso ya se ha visto! Nah, pero hablando en serio, más o menos, sí podría haber ganado algún que otro poder, o se haya unido a una facción del multiverso, la cual se enfrentará a otra por el destino del multiverso. Más o menos lo que hizo Peter Parker en la serie Unlimited Spider-Man, donde viaja el planeta de los furros, y se une a ellos para detener al alto evolucionario. Pero no solo vives de multiverso, sino que de los personajes, que es lo más valioso que tienen las historias de Spider-Man. Así es como llegamos al apartado de personajes, y créanme que el Spider-Man del 92, está llenísimo de buenísimos candidatos, para continuar su historia en una nueva temporada. Partiendo por Felicia, la cual tiene como 10 posibles versiones interesantes. Primero, fue una de las telenovelas de Peter, así que ¡Woo! A finales de la serie, se toma una botellita de la pócima del super soldado, convirtiéndose en la gatúbela del show. Siendo la N amiga de Spider-Man, o algo más, que una amiga. ¡Woo! Mientras la muchacha intentaba ayudar a su padre. Por último, recordemos que esta chica, tiene una conexión directa con otro personaje super interesante, el mismísimo Morbius. ¡Is Morbintime! Muchos de los jovencitos actuales, escucharán la palabra Morbius, y lo único que recordarán, es la multitud de memes, y sobre actuaciones del Joker, ¡Puro Morbintime! Pero debo decirles, a la irrespetuosa juventud, que Morbius, era un vampiro respetable, con una de las tramas más interesantes, donde un científico intenta encontrar la cura máxima para enfermedades, mientras se experimenta con vampiros, y se termina mutando por accidente. Básicamente la trama de la película, pero bien hecha, ¡Ja! En ella, gran parte de esta historia, es una telenovela, donde Felicia intenta salvar a su amado, tanto de cazadores, como de sí mismo. Ya que poco a poco va perdiendo el control, hasta convertirse en un Mambat, de Batman, una posible trama en la hipotética serie, podría traer la redención de ambos personajes, esta vez peleando por la justicia, con un Morbius habiendo recuperado su cordura, por completo, y una Black Cat, menos Gatubela, y más Hello Kitty. Hablando de los interesantes actos de redención, tenemos, al primero, Bonachón, y luego desgraciado, de Harry Osborn, quien va perdiendo la cordura como su padre, cuando se entera de que Peter y Mary Jane, son pareja, a tal punto de interrumpir el mismísimo matrimonio, y decir, yo me opongo, el cliché con patas, para robarse a la novia, con todo el dramón telenovelesco, terminando en que la pobre Mary Jane, termina perdida en un portal dimensional, por culpa de Harry, con el mismísimo también, terminando en un viaje astral, por lo cual, su arco de redención, ya está servido, tendría que hacer equipo con Peter Parker, para buscar a su amada, como en la película, esto le daría su arco de redención al muchacho, si es que se le quita la locura, y si no se le quita, pues entonces, que nos dé una pelea final, con Palos, donde Peter por fin, se vengue del muchacho, por haberle quitado a la Mary Jane, o que lo meta con el Joker, no sé, aún no he pensado en el final de este arco, lo diré cuando me contraten, ahora hablando de villanos villanosos, completamente villanos, me encantaría que explorara más, a fondo, al King Pink, uno de los villanos más queridos de Spider-Man, cuya popularidad, no ha hecho nada más que aumentar, tanto con su versión live action, como su nueva versión animada, en el Spider-Verse, el cabezas, a pesar de que el muchacho, en la serie noventera, desbordaba carisma, siempre le faltó un poquito más de trasfondo, y viendo lo que hicieron, con ambas versiones antes mencionadas, sería muy interesante conocer su historia personal, para darle algo más de contexto, para personajes fuertes que pegan porque sí, ya tenemos al Rino, una de las cosas por las cuales se caracteriza, el Hombre Araña, es que sus cuentos, siempre están cargados de harta cebolla, con arcos bien trágicos, que lo único que buscan, es destruir al buen Hombre Araña, y hacerlo miserable, de hecho, hay un dicho, entre los fans de Pedro, el cual dice, que estos no lo quieren ver feliz, ¿será esto verdad? Déjenlo en comentarios, una de esas historias terribles, es cuando Spider-Man se casa, y es feliz por primera vez, para luego enterarse, que esa Mary Jane, había sido siempre, una clon de agüita, hecha por el Hombre de Agua, para tener su propia Mary Jane, lamentablemente, su cuerpo era inestable, por lo que termina evaporándose, y aunque no haya sido la real, ella lo amó, como si fuese la verdadera, tal como le dice, en Por Lejos, la escena más lagrimógena, de toda la serie, o podríamos decir, de cualquier serie animada, de Spider-Man, nombrenme una peor, en comentarios, mi idea es, que esa clon de agüita, reviva, y se encuentre, con la verdadera Mary Jane, formándose, un curioso triángulo amoroso, o cuadrado, cuando aparezca, lo ves no, si se que es igual, que la trama, de los clones, de Mary Jane, pero hey, Spider-Man, lo hizo primero, ladrón que roba al ladrón, tiene 100 años de perdón, bueno como sea, no es necesario, que se quede con un Peter, pero ese clon, merece un final feliz, podríamos tener también, la redención del hombre agua, volviéndose bueno, podría ser, porque no, el punto es, que la agüita, viva una vida propia, fue demasiado trágica su historia, merece ser feliz, tendríamos, otro personaje, del cual podríamos ver sus aventuras, o hacer sufrir, no, porque ella merece ser feliz, otra línea argumental, que podría tomar la serie, es sobre los orígenes, del mismísimo Pedro, parquímetro, ya que recordemos, que la serie, nos expone, que los padres de Peter, no eran unos cualquiera, sino que su chamba, era ser unos agentes secretos, de S.H.I.E.L.D., por lo que si forzamos, un poquito el guión, un poquito, podríamos suponer, que están vivos, y que la verdadera razón, por la cual dejaron a Peter, con sus tíos, y se hicieron pasar, por angelitos, es debido a que querían proteger a Peter, de los enemigos de S.H.I.E.L.D.,, sin saber que su hijo, se involucraría con ellos, igualmente, o también podría jugar, la carta trampa de, nuevamente, nada, si apresagiar, de que ellos en verdad, eran malvados, poniendo a los padres, de Peter Parker, como traidores, conquistadores del mundo, mientras que el mismo Peter, debe detenerlos, no sé si esta trama, de los padres maquiavélicos, existe, pero teniendo en cuenta, todo el tiempo, que lleva los cómics, en su haber, de más, que hay alguien, que ya pensó, en esta trama, o fue despedido, pero bueno, hasta ahora, hemos dado ideas, para las tramas, en general, pero la mayoría, formarían parte, de la línea actual, del Spider-Man, tal vez, excepto, por la trama, de los padres, pero que pasa, con nuestro Peter Parker, ya que su vida, de Spider-Man, no es lo único interesante, sino que también, su vida, como un simple Pedro, sería divertido, sacarlo, de su situación actual, como estudiante, de universidad, mientras tiene un trabajo, con explotación laboral, como fotógrafo, mal pagado, podríamos avanzar, en el tiempo, y volverlo, en un distinguido profesor, o científico, de la universidad, mientras que ya, ha recuperado, a su verdadera Mary Jane, o con el clon, no sé, tengo esa trama pendiente, pudiendo haber, ya concebido a su hijita, colocándolo, en una situación similar, al del Spider-Man, del Spider-Verse, con la diferencia, de que este sigue, mamalísimo, así tendríamos, una renovada versión, del Aráctido, tanto en problemas, por resolver, como en época, en su vida, ahora, como debería terminar, esta serie, primero con un final cerrado, por favor, no vuelvan a hacer, de nuevo eso, de dejar un final abierto, para luego dejarnos, con la incertidumbre, por 25 años, y contando, segundo, por favor, denle un final feliz, al Pedro, si quieren, háganlo sufrir, durante toda la temporada, pero por favor, intentemos dejar, el meme de Pum, de desarrollo, atrás, haciendo sufrir, al pobre Spider-Man, de más, bueno, en algunos casos, era necesario, como con el Spider-Man, me, perdón, Tom, te amo, pero uff, tu Spider-Man, sí que necesitaba, un Pum, de desarrollo, sin embargo, este Peter, ya ha sufrido suficiente, por favor, denle el good ending, o al menos, si nos vamos a poner, sentimentalones, denle un final heroico, luego de sus batallas, por el multiverso, Peter se convierte, en el rey supremo, de los Spider-Man, multiversales, más o menos, como en el final, de la serie original, pero a niveles, cósmicos, sin embargo, decide que ahora, necesita enfocarse, más en su familia, retirándose, entregándole el testigo, a un nuevo Spider-Man, de otra dimensión, para ser el líder multiversal, estoy hablando, nada más, ni nada menos, del mismísimo, espectacular Spider-Man, lo cual abriría el camino, para su revival, espectacular Spider-Man, 2010, ah, pero que tremendo final, me acabo de escribir, no me copien, mejor contratenme, para hacer mi fanfic, que piensan ustedes, de estas super tramas, que me acabo de sacar, del asterisco, también pueden dejar, en comentarios, sus propios fanfic, de un posible revival, del Spider-Man noventero, junto a si desean un video, de como sería el revival, de otra serie muy querida, del Spider-Man, será espectacular, si te ha gustado este video, me ayudaría muchísimo, que me dejasen un me gusta, y que me sigan con campanita, y todo, para que sepan cuando suba, el siguiente video, pueden seguirme en redes sociales, abajo en descripción, y en el comentario fijado, muchas gracias por ver hasta el final, y me despido, adiós,